¿Puedo hacer? Nadie me espera esta noche La unirnos y la cargada Y una boda solterá La luz estrellada Y me voy a ampliar la noche De ver el río que te adentro Y tú tal vez ¿Cómo volver a ser yo? La unirnos y la paz Que en la calle no te he cambiado Te guardo a la luz del carácter Que había perdido Te estirno a las sombras Y me veo en los sueños contigo Y veo que no estoy libre Segura cuando respiro Quiero sentir que me quisiera ganar Que ser tu cuerpo Y que tú nunca me tienes Me llena de aire Te grito que fui Cuando yo me estaba De menos a mí Mantras, rosa, mamá Limpian la sal de mi pecho Mi alma se crea, mi alma es tremendo Distingo las sombras más claras, te veo unos sueños tranquilos Te veo, te lastimo, que te quedas, se cura cuando respiro Quiero sentir que mi niña te haré, me siento tu ángel que me sienta bien Me llena de aire, me pido que fui, cuando yo me estaba De menos vamos a vivir El tiempo se paga y empieza a creer Teña mi voz pero monta mis pies, me lleno de aire Me lleno de aire, me pido que fui, de menos se aparta Me atreva a vivir El tiempo se para y empieza a creer Teña mi voz pero monta mis pies, lleno de aire Me lleno de aire, me pido que fui, cuando yo me estaba Cuando yo me estaba, cuando yo me estaba De menos vamos a vivir Indio ayúdedo Aplausos